Hay algo que no acabo de entender. ¿Es lo mismo una cita que una referencia? ¿Cómo tengo que citar dentro del trabajo cuando estoy escribiendo? Bueno, a ver, en el lenguaje común una cita y una referencia serían lo mismo. Pero en el contexto en el que estamos ahora, la cita se refiere a lo que introducimos dentro del texto como señal para decir que eso que acabamos de poner ahí no es nuestro. Y lo podemos hacer de distintas maneras. Por ejemplo, con un número que nos lleva a una información al pie de página. O también otro sistema es dentro del mismo texto incluir entre paréntesis el nombre del autor, el año de la publicación en la que está incluida esa cita o de donde procede esa cita. Y en unos casos y en otros no, pero es bastante común poner también la página que indica en qué página de ese texto está la idea que nosotros hemos sacado. ¿Dentro del mismo texto que yo estoy escribiendo? Sí. Tú puedes poner una cita breve y literal, siempre entrecomillada, y añadir entre paréntesis el autor, el año y la página en la que está este texto citado. O bien, incluir una idea parafraseando a un autor y haciendo acostar que es de él con los datos entre paréntesis. ¿Y qué sistema debo elegir? ¿Paréntesis o pie de página? Bueno, eso depende de lo que esté más establecido en tu área de conocimiento o disciplina. En humanidades y en ciencias es cada vez más común usar estilos que utilizan los paréntesis, pero es algo que debes tratar con tu tutor o tutora del máster. Si no está especificado en la normativa del trabajo de fin de máster, debes preguntar a quien te lo supervise. Vale. Pero si no uso una frase exacta, ¿también tengo que citar? Sí. Siempre que utilices ideas o comentarios que ha hecho otra persona, debes citar. La diferencia es que cuando no parafrasees, cuando escribas lo que otro ha dicho tal cual lo dijo, debes usar comillas. Bueno, y si lo que citas es amplio, más de cuarenta palabras, aunque en algunas guías dicen que más de tres líneas, conviene que se señale poniéndolo después de dos puntos, en un párrafo aparte, y utilizando otra letra, por ejemplo, cursiva. Al final de la cita pondríamos los datos de autor, año y página entre paréntesis, y con la misma letra del texto que tú estás escribiendo. Ya veo. Así siempre queda claro lo que no es de cosechazo. Pero ¿cómo sabe la gente los datos completos de la obra de la que he sacado la cita? Ah, eso lo logramos con las referencias bibliográficas que ponemos en la bibliografía, al final del trabajo. ¿Y puedo redactar estas referencias como yo quiera? No. Para la creación de referencias bibliográficas hay muchos estilos, dependiendo de las disciplinas. Debes elegir uno y mantenerte fiel a sus normas. Esos estilos te señalan cómo citar un libro, un artículo de revista, una web, un blog, o cualquier otro documento del que hayas sacado información. Para saber qué estilo escoger, debes hablar con quien te tutorice el trabajo. Ya te he dicho que cada disciplina tiene uno o varios estilos admitidos. Por ejemplo, en medicina está muy impuesto el estilo Vancouver, que está establecido por el International Committee of Medical Journal Editors, y que ha llegado a convertirse en norma ANSI, American National Standards Institute. En medicina, de todas formas, también se utiliza mucho el estilo AMA, el del American Medical Association. Otras disciplinas tienen otros sistemas, como por ejemplo el estilo IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, utilizado en los campos de la ingeniería eléctrica y ciencias de la computación. ¿Y para humanidades? En humanidades, como en ciencias sociales, hay varios estilos que combinen. Está, por ejemplo, el estilo MHRA, Modern Humanities Research Association, o el estilo A, American Psychological Association, muy utilizado en psicología y pedagogía, aunque también se usan en otras disciplinas de ciencias sociales y humanidades. Por otra parte, los filólogos siguen utilizando mucho el MLA, Modern Language Association of America. Parece que hay muchos estilos y que algunos se utilizan en varias disciplinas. Así es. Otro importante estilo para citar, que nos queda por nombrar, y que se utiliza en muy diversos entornos, es la norma ISO 690, que ha sido publicada en español en el año 2013 por AENOR como una norma UNE. AENOR UNE ISO 690, directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. ¿Y dónde puedo encontrar información sobre los diferentes estilos de cita? Bien, ahí puedes encontrar ayuda en las webs de casi todas las bibliotecas universitarias. Tienen recursos sobre los diferentes estilos y sobre cómo citar. Lo importante es que elijas uno y tengas el último manual disponible a mano, por si tienes alguna duda. Pero lo importante es que elijas uno y permanezcas fiel en todas las citas y en toda la forma de construir la bibliografía al estilo ese que has tenido que escoger. O sea, ¿no puedo construir la bibliografía usando varios estilos? No, no. Tienes que primero hacer caso de lo que diga tu tutora, o de los requerimientos que tenga el trabajo de fin de máster sobre ese asunto, y seguirlo. Ocurre que si, por ejemplo, lo que estuvieras haciendo fuera un artículo científico y quisieras enviarlo a varias revistas para que lo publicaran, te puede ocurrir que cada revista tenga un estilo distinto de cómo citar, aunque sea en pequeños detalles. Pero es muy común que dentro de la misma área de conocimiento exijan distintos modelos de cita. Pero entonces, si quiero enviar un texto a varias revistas para intentar que me lo publiquen, ¿tengo que citar y construir la bibliografía de diferentes maneras? Eso es mucho trabajo. Sí, es laborioso y es muy complicado. Pero, afortunadamente, existen unos programas informáticos que se llaman gestores bibliográficos que te permiten agilizar todo eso. Vamos, que lo convierten casi en una actividad automática. Incluso vas a poder citar mientras estás escribiendo, gracias a estos gestores bibliográficos, y luego construir automáticamente la bibliografía a partir de todo lo que has citado. Ah, de verdad, eso me interesa muchísimo. Sí, claro que te interesa. Lo que ocurre es que eso necesita una sesión específica, o incluso varias sesiones, porque hay diferentes gestores bibliográficos. Y aunque todos se parecen en lo básico, en lo básico que puedes hacer con ellos, que es citar y construir bibliografías, tienen muchas diferencias en cuanto a cómo lo hacen y en cuanto a otras prestaciones añadidas que tienen. Pues me voy a apuntar a un curso de gestores. Buena idea. 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 Buena idea.